de regreso estamos entonces venimos con una para ellos y el otro año entonces bueno vamos sigamos pues vamos a ver nos vamos acá mire que está el día de la mujer y vamos a venir papá amor de parte de quien vamos con esa bendición mire por las personas que siempre nos ayudan en nuestro canal y que aparte son los padrinos mire pero yo mi pregunta es que qué revolcada le han dado esta crisis con esos pelos todo una león qué mechuda de verdad vamos a grabar todo a ver si nos dejan porque guardate que adentro del súper no puede grabar no pero yo por eso le voy a quitar el palo te lo voy a dar y lo voy a dar así en el pecho así el teléfono aquí vamos más guardalo porque es cierto ya estando ahí ya no te dejan entonces marisol qué tal cómo te sientes feliz y contenta bueno bueno miramos vieras qué trabas son me he comido hoy vemos el buque chaveleado ganó el pirulino chaveleado pues sí y era qué trabas son me he comido hoy casi de dos horas y media pienso que una rastra me dio chance para lograr pasar me dio permiso pues al estilo caliche el salvadoreño me dio permiso para poder pasar bueno julio va contento ya vamos 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 yo me voy a empujar con esa No, vete Vaya, vayamos Vaya, vayamos Ah, cómo está Échala ahí ¿La has hecho? Échala sin miedo Échala Sopa de pollo Ahí están las sopas Ah, cómo están Ah, 43 centavos No, vayamos Ya le dije No sé Usted es lo que necesita Vaya Eso también Eso también Sí, para el niño Pues sí Voy grabando así Porque es prohibido grabar aquí adentro Ahí vea, para el niño La leche no la bebía ¿Dónde está? Pampers no va a comprar nada No sé ¿De qué? ¿De qué? No sé de cuál era el vino ¿A qué leche? Vale ¿Ente era o para hacer o para hervir? ¿Esa está barata de este? ¿Esta? ¿De acora? Sí, la de acora ¿Esta? ¿Cuál está vale? ¿Cuál es? Ah, vamos ¿Esta vale? 4.55 Perdón La barata va Sí La barata acora vale 4.55 ¿Qué más? Ustedes Deciden Porque usted lo que es Es decirle de su casa Azúcar Ya tiene azúcar Azúcar, leche Café Huevo Aveña Jamón Pues sí Yo la libreada compro Yo la libreada compro ¿Usted? No sé Soy loco Vaya Huevos Ah, están los huevos Huevos, doctor Huevos ¿Cuántos caballos? Sin Tres Dice Fresco grande Tres dólares Caballos Ajá Tres vale este Está barato No, yo creo que no Dice fresco grande 15 ¿Y eso es de? Ajá Este Ah, este vale Vale Ah, sí Ah, sí Ah, dale No, hombre Vamos La leche La leche La azúcar La leche La azúcar Vamos 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 ¿Por qué están callados? Ajá ¿Quién? Un niño Los páperes No sé ¿Dónde están? Páperes ¿Qué van a ir a esos páperes? Ahí están Para mí Para mí Para mí ¿Qué van a llevar? Vale Se puede llevar Todos en el bus ¿Qué van a llevar? Es mala Esta crisis Es mala Es mala Es mala Este lo voy a llevar Para mí Vale Ahí sabe Siete Vale Siete Siete Pero mire Lo que no veo Siete Cincuenta Este lo voy a llevar Para mí No se pasa Ando crujiente Ahorita Marisol Fui Vamos ¿Qué van a llevar? Ahí es Ahí es La azúcar Y aquí Ahí la azúcar La azúcar Y todo eso Ahí estamos Aquí 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 está Y todo eso Lo que es De trevento Bueno La azúcar Falta La azúcar Está ahí En esos muebles perdón si se mueve mucho el teléfono pero es que es prohibido grabar aquí y cuando es como como escondido ese bien dulce y no es por esas azúcares miren ahí anda como que jugando anda es que lleva esto pero no lleva mayonesa es única es única es única esa especie y cuando nosotros tomamos con el súper con aquella si así vamos a regañar y falta de falta de esto no vale la mayonesa y además Tranquís, tranquís. Ahí está. Una chiquita para esta cosa. Una chiquita esa. De la... ¿Esa es la más buena? Esa es la del chef, es buena. ¿Esta? Sí, cabal. Ya está. Yo esa ocupo cuando hago mi comida. Amor. Vamos, ¿qué me amó? Se ocupa cuando hago... Siempre. Chilito, vale. Unos 60, está bueno. ¿Unos 60? Está bueno. Tiene para un año. Al cazar de que el niño ahí está. Vamos. ¿Nos quiere llevar? ¿Eres que el niño? Ajá. ¿Vámonos ya? Vamos, chiquillos. Ah, malteado. Ah, malteado. Ah, malteado. Ah, vio. Ah. Bueno, pausa. Ya está cerrada. Ya está cerrada. Con tres candados. Con tres candados. Ah, malte. Y nada. Y nada. ¿Agrícola? Sí, no te digo. No es el cajero. Está contento, amigos. Está contento. ¿Julio? Está contento. Está contento. Está contento. Con la noche. Gracias a Dios, ¿verdad? Ahorita estamos... Te voy a ayudar porque no digan que no le ayudé. No le ayudé. ¿Qué tal, Marisol? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien, feliz. Feliz. Contenta. Contenta. María Ayala. María Ayala. Es la madrina del canal. La madrina del canal es María Ayala. Le ha tomado un lindo aprecio a usted. La ley del niño. Y a su otro hijo también. Así que este día ya... Ya culminamos. Ahí están. Ya están guardando. Se nos vayan a olvidar los huevos. Esa. No, no, no. No, no. No, no, no. Bueno. Yo la voy a cargar. Fuey. Esa. bueno vamos ya con los comprados miren, va bien cargado Julio, ahí va bien cargadito va bien contento, compra bueno, esto es gracias a la madrina del canal, a María Ayala, muchísimas gracias por siempre confiar en nosotros y por siempre ayudarnos en nuestros proyectos que nos salen te lo agradecemos de todo corazón, que Dios se lo multiplique, que Dios se lo pague ahorita le vamos a ir a dejar al bus, porque no sé cómo va a llamarse todo a todos los niños y va con los comprados bueno, vamos a ver, vamos a ver hasta el final así que quédense al final y regalarnos su like y aquí estamos, gracias madrina por ese lindo corazón que tiene y ese lindo gesto, vaya lo atropelló lo atropelló bueno vamos gracias, ah, infinitamente gracias y gracias por la confianza que nos tiene gracias a todos ya oscuro eso aquí aquí vamos todavía, aquí en la plaza aquí andamos, ya no hay nada de combos nada solo nosotros andamos queriendo ver combos ya nos vamos ya ay que rápido oscureció ay que ya me fue la tarde a mí sinceramente ya me fue rápido no ves el tráfico una rastra se fue ahí por la troncal creo yo son grandes no ves la tarde a mí no ves así que vamos pues vamos ahora sí ya llevamos ya llevamos el Uber ya llevamos el Uber que la va a ir a dejar ni él sabe dónde está ni él sabe dónde está que me confundí un día está vaya vaya vamos a hacer lo saco un poquito ajá sí para aguantar la fría nada más qué chunga la cocina espérese vamos 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 estamos llegando ya a la casita llegamos ¿Estás contento? ¿Dónde está? ¿Mari? Déjela después Al niño ¿Estás contento? Voy, voy a meter ¿Dónde le pongo las cosas? Bueno Saluditos mis lindos suscriptores Ya estamos aquí en casa de Marisol Aquí estamos comprados ¿Qué tal Maris? ¿Cómo te sientes? Bien, feliz, contenta Feliz, contenta, ¿cómo es la lombriz? Contenta y feliz Ya está acostado Ya está ahora Son alrededor de las 7 1 para las 7 de la noche Es noche Entonces Así que pues Nosotros Con cariño Gracias, le agradezco mucho Oye, gracias Gracias No esperaba que me iba a dar esa perdición Pero gracias, oye Bueno, entonces Allá están los niños Allá está Saludos Está contento Ahí está descansando Ahí está descansando Él está descansando Bueno, gracias Bueno, gracias a la madrina del canal Tan linda Gracias por ese lindo corazón que tiene Para haber brindado Esta ayuda económica De los alimentos Que no es necesario ¿Verdad? Los granos básicos en la casa Así que Gracias Y gracias Marisol también Por recibirnos también En su humilde casa Se viene el video Dependiente De lo que nos estaban pidiendo Del presupuesto De las láminas De todo ¿Verdad? Estamos de noche No se va a ver muy bien Pero Ya Así que estén pendientes Ahí con todo eso Pues vamos empezando Vamos empezando Y vamos a Así de poquito en poquito Darles toda la información A toda la gente Que nos está preguntando Y toda la gente Que nos va a apoyar En este proyecto Pues Primero Dios Y todo salga bien Y ya pues Marisol Pueda tener ya Su cambio de láminas Eso es correcto Bueno, así que Gracias a todos Buksa, buksos Nos vemos